Aquí estamos, amigo, y te tengo chisme, nos encontramos, no sabes a quién, yo te cuento, a Farruko, en medio de tremendas críticas a la música del reggaetón, y miren nada más cuál fue su inesperada reacción a este tema. Farruko reacciona a los comentarios de Alex Sintek, quien arremetió en contra del reggaetón, diciendo que esta música viene de los simios. A mí me encantaría que cantara un reggaetón, a ver cómo se escucharía. Les digo sinceramente, no tengo cómo defender ese aspecto de lo que es una buena letra, porque obviamente no es una buena letra, no te voy a mentir ni te voy a engañar, pero sí es la manera de llamar la atención, es lo que la gente está viviendo ahora mismo, no podemos tapar el sol con un dedo. Y es que su más reciente tema es muy controversial. ¿Cómo es posible que una canción que su contenido es de cannabis, de marihuana, se vuelva tan popular, no por su contenido, sino por el baile, el ritmo y la manera polifacética en que la llevamos sin tener que tocar ese tema? Eso es lo que yo le quiero demostrar al público, que no todo lo que es negativo necesariamente va a ser negativo toda la vida. Para En Vivo, Lupita Herrera.